La siguiente característica es la escultura que se libera de la arquitectura. Vieron que durante la Edad Media la escultura está pegada a la pared. ¿Se acuerdan o no? En el románico, por ejemplo. En el gótico tiende a liberarse, pero no se separa del todo. Recién se va a separar en el Renacimiento. Donde los arquitectos, hubo disputas entre arquitectos y escultores. ¿Por qué? Porque perdió protagonismo la escultura en la arquitectura. Entonces, ¿qué hacían los arquitectos? Decían, la escultura es un rubro aparte. Si querés, te hago un nicho en el edificio para que coloques tu escultura. Pero no va a formar parte de la estructura del edificio. Este nicho puede estar como no estar. O a veces está vacío. En forma decorativa van a haber nichos vacíos también. Entonces, la escultura que se separó de la arquitectura, y a veces ni siquiera está en el frente. Es una escultura, es un formato totalmente independiente. Totalmente aparte del edificio. En ese sentido, hablamos de la escultura exenta. Tan importante, porque hasta nuestra época, ya la escultura es una rama del arte por sí misma. Cuando vimos que en la Edad Media dependía del edificio. ¿No es cierto? Bueno, escultura exenta de la arquitectura. Recuerden que en el gótico, hay una tendencia al naturalismo y a separarse. Pero todavía forma parte del edificio. ¿Se acuerdan? ¿No es cierto? Ahora viene la parte que me preguntan por qué este santo está sin cabeza. Un famoso santo francés que lo decapitaron y caminó varios kilómetros con la cabeza en la mano. Bueno, muchos santos están sin cabeza porque en la Revolución Francesa también destruyeron muchas imágenes. Pero en este caso particular es el milagro. Bueno, entonces, mientras que en el gótico dependía de la arquitectura, en el Renacimiento está exenta. Fíjense las versiones del David que hemos analizado ya en otras clases. Donatello, ¿no? El primer... ¿Eh? Muy bien, en el Museo de la Reta hay una... Qué bien, ves como ya tenés la mirada educada. Un punto más para el parcial. Estaba en el Museo de la Reta una copia. Y había una exposición especial, es verdad. Este Donatello, este David de Donatello fue el primer desnudo que dicen que hubo un renacimiento, que se animó a retratar una figura religiosa desnuda. Después vino Verocchio y después vino Miguel Ángel. Y después el David va a seguir siendo representado porque después en el barroco viene el David de Bernini que vamos a estudiar la próxima clase. Pero ahora estamos hablando de la tercera característica, la escultura exenta. La escultura exenta. La escultura exenta. Gracias por ver el video.